Hola, muy buena a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo por quien dobla las campanas en Darksiders 3. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que avanzar en la historia hasta llegar al combate contra Lujuria y completar la segunda fase del combate sin derrotar a Usiel. ¿Sabes qué es lo que ansío? En este mundo roto, ¿qué queda por desear? Poder. Siempre pensé que tú eras la inteligente. ¿A qué se debe este inconfundible placer? Ten en cuenta que no estoy acostumbrado a que me visite uno de los famosos jinetes. He venido por una sola cosa. ¿Es necesario que recurramos a la violencia? Si ya te has ganado mi respeto. No me interesa tu respeto, solo tu cabeza. Ven, Furia. No soy un bárbaro como los demás, ¿verdad? No necesitamos enfrentarnos por segunda vez. Eso díselo al consejo abrasado. No están aquí, así que te lo diré yo. Reina de los jinetes. Poderosa, armada con el vacío de llama y la hoja cruzada. Tu mítico látigo. Tus distracciones no me afectan, lujuria. ¿De veras? La verdad es a menudo una distracción cuando uno vive una mentira. Hablas como si fuéramos enemigos naturales. ¿Por qué deberías ser así? Yo sé cuál es mi papel en el universo. Me pregunto si has dejado de cuestionarte cuál es el tuyo. Eres jinete. ¿Pero por qué tomaste tú esa decisión? Y si así fue, ¿por qué lo hiciste? ¡Cállate y lucha! Ni siquiera sabes por qué luchas, ¿verdad? ¿Luchas por tus hermanos? Claro que no. Tu hostilidad hacia ellos es conocida por todos. ¿Buscas conseguir algo parecido al equilibrio? Nunca creíste en el bien mayor hasta que te vino bien. No, no, no. Lo que se desprende de tus acciones es tu propia lujuria. El ansia de poder, privilegio y protección ante la inevitable caída de los Nephilim. En definitiva, eso nos convierte aliados. ¿No? Déjalo, furia. Guerra. ¿Qué haces? Hacéis todos vosotros aquí. ¿No somos los cuatro jinete reunidos? Estamos aquí para confirmar que la misión se ha completado. Mmm. La misión. Los otros pecados han caído ante mí. Muerte se esforzó para liberar a guerra y limpiar su nombre. Y aún más importante, hemos descubierto una gran conspiración. ¿Qué conspiración? Cielo e infierno trabajando en secreto para lograr el apocalipsis antes de lo que cualquiera desearía. El Consejo Abrazado nos ha enviado juntos para desatar el Taos en ambos bandos. El equilibrio se restaurará. Los malvados serán castigados. ¿Te refieres? ¿A todo este...? Debemos derrocar a los dirigentes de ambos bandos. Y para honrar tu lealtad inquebrantable a la causa, el Consejo ha decretado que seas tú la que dirija a los jinetes. Tu furia marcarás el comienzo de una nueva era en la Tierra. ¡Claro! Al fin, todo tiene algo de divino sentido. ¿Ah, sí? Señora, ¿acaso no es esto todo con lo que siempre habías soñado? Deja de lado el pasado, hermana. Hoy vivimos a tu servicio. Que así sea. ¡Esto no es real! Oh, ha merecido la pena intentarlo. ¿Pero es conocerme tan bien? ¿No es lo que más deseas? ¿El poder para mandar como mejor te parezca? ¿Y si una ilusión pudiera convertirse en realidad? Si apartas las necesidades de otros y te centras solo en ti. En última instancia, es tu decisión. Así que, te elige. No debería saberlos. ¡Obligado a arrodillarse! Incluso si caigo, siempre te preguntarás. ¡Bórrate a la altura y únete a mí ya! ¡No! ¡Oh! Podríamos haber sido una pareja con mucho potencial. ¿Celda? ¡Que caigan las espadas del cielo! ¿Un arcángel? ¡Oh, Usiel, me alagas! ¡Deberé morir, lujuria! ¡Y no volverás a levantarte! ¡Teníamos un trato! ¡Retírate! ¿Por qué haría eso? Él sabe perfectamente que un trato contigo no es ni la mitad de interesante que un trato conmigo. ¡No le hagas caso! Puedo devolver su antigua gloria a tus pequeños y dulces angelitos, sí. Lo único que tienes que hacer es protegerme de esta terrible mujer. ¡Usiel! ¿No sería glorioso? Imagina marchar de vuelta a las puertas del cielo con tus soldados recuperados. ¡Cállate! Y restaura la verdad y la rectitud a ese lugar envenenado. ¿Tu verdad, arcángel Usiel? ¿El que tiene bajo tus órdenes? ¿No sería maravilloso? La séptima legión. Viva. Y al completo. Devolviendo la gloria. Nuestro trato. Queda anulado. ¡No, Usiel! ¡No, Usiel! ¿No sería divertido? ¿No sería divertido? La estrella. ¡No sería divertido! ¡No me han perdido! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡No te obligas a hacer esto! ¡La última legión volará de nuevo! Siempre esclavidad por otro. ¡Una maioneta! ¡No te obligas a hacer esto! ¡La última legión volará de nuevo! ¡No te obligas a hacer esto! 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 ¡No te obligas a hacer esto!